La nueva terna que envía el presidente repite dos nombres en la terna y la oposición a punto de hacerse el. No, 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 no voy a ser tan fuerte a punto de meterse el pie ellos mismos, doctor, porque si no aprueban algunos de estos tres nombres de tres mujeres para que ocupe el puesto que deja vacante Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a poner de pechito porque tendrá el presidente la libertad de hacerlo ya sin necesidad de la aprobación del Senado. Los berrinches de la oposición moralmente derrotada ante esta decisión histórica, doctor. Es pues es lo que hemos visto, Vicente, ante su gran desesperación. No tienen proyecto de nación. Es una cuestión, acuérdense, Julio, Vicente, la supuesta huelga legislativa en donde sí iban a cobrar diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD, incluyo a MC. Sí iban a cobrar, pero estaban en huelga y anunciaron que iban a estar en contra de todo lo que propusiera el presidente, la 4T. Yo no veo, sinceramente, no veo ni siquiera en España a la derecha del Partido Popular actuar de esta manera tan irracional en donde a priori digo que voy a votar en contra. Entonces, en el caso de la terna para el puesto que deja vacante Arturo Saldívar, era ya evidente que la iban a rechazar, pero por cuestión de principio, Vicente, Julio, no, no por una cuestión de análisis. Que no nos vengan con cuentos como Damián Cepeda, panista, uy, no, es que la... A ver, a ver, ¿quiénes son los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Todos tenemos clarísimo que Norma Hernández Piña llegó de la mano de Enrique Peña Nieto y que además fue la peor calificada para ser seleccionada y la señora pasó pues porque traía el impulso de Enrique Peña Nieto. Hoy nos vienen a decir, ay, es que son gente cercanas al presidente y en la mañanera de ayer, pues el presidente dijo, pues claro que son cercanas, no a mí, a la 4T. Y dio alguna semblanza, pues de gente que viene de familias, como el caso de Lenia Batres, como el mismo caso de Berta Alcalde, vienen de familias, familias, no, no ellos, familias que vienen en la lucha por un México mejor desde hace décadas. Bueno, algunas son jóvenes, tienen algunos años. Entonces, a mí me parece que es un balazo en el pie, que esta oposición irracional, en vez de tener cabeza fría, ellos tendrían ya que haber seleccionado, le faltaron pocos votos a Berta Alcalde. Pero yo creo que ahorita, pues legalmente, si vuelven a hacer lo mismo, que además el presidente hizo muy bien, cambió la terna. En ningún lado de la ley dice que tienes que cambiar a los tres integrantes o que la terna tiene que estar formada por tres nuevas personas. No, si tú cambias a una, que yo ya, mira, ahora sí que podría decir que me cortaba uno y la mitad del otro de mi dedo meñique, que Andrés Manuel iba a cambiar nada más a una y iba a mantener a las otras dos. Es también una cuestión de seriedad. La terna cambió y bueno, ahora hay una nueva integrante y la oposición. Pues mira, ¿qué van a hacer? O sea, ¿ya van a poder parar el nombramiento? No, no lo van a poder parar porque tú ya lo señalaste, porque la ley así lo marca. Si el Senado no elige, pues van a dejar que el presidente designe a una de las tres de esta nueva terna. Ah, bueno, pues ahí vamos a ver a los senadores de oposición. Tienen la oportunidad de participar en la elección. Si no quieren, pues que no quieran. A final de cuentas va a haber ya una nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a ser una de estas tres abogadas. Así es que bueno, pues que la oposición siga con su huelga, con su posición irracional. Algunas cosas las van a poder lograr. Pararon la reforma constitucional del sector eléctrico nacional que regresaba parte de la soberanía a la nación. Todo por servir a intereses extranjeros. Bueno, eso lo pudieron hacer. O sea, otras cosas no la van a poder hacer, pues porque tampoco tienen los números. A final de cuentas, el presidente tiene de un lado la mayoría en el Senado y por otro lado tiene la ley que lo faculta precisamente para evitar este tipo de obstáculos artificiales que una oposición irresponsable puede ejercer a lo largo del tiempo. Y sobre esto esperemos también las coberturas tergiversadas, torcidas, como hoy intentaron desviar tal vez la atención algunos comunicadores de esos profesionales. Mi querido Julio Gronimán, y desvió la atención de la inauguración del aeropuerto de Tulum y movieron esta noticia falsa de que estaba hospitalizado el presidente en Cancún. Y bueno, pues otra vez quedan como payasos. Ahí está Lourdes Mendoza. Ahí estaba también Martín Moreno. Y bueno, los mismos de los mismos, Julio Gronimán. Ahí estoy. Pues sí, Vicente, es lo que estaba viendo, es la noticia que tenemos hace rato, mientras el presidente se estaba trasladando a Cancún, bueno, a Tulum, para inaugurar el aeropuerto internacional de Tulum. En el afán y en la desesperación que tienen todos estos personajes, mientras el presidente se estaba trasladando y estaba llegando al aeropuerto, inaugurar este megaproyecto importantísimo para todos los mexicanos, pues no les quedó de otra más que en su desesperación y en su ansiedad nuevamente victimizar al presidente y decir que estaba pasando por un problema de salud. Es decir, aquí vemos como una vez más empiezan a generar en ese afán de desesperación. Vean nada más el nivel de desesperación que tienen, hasta dónde llegan para seguir inventando mentiras, para poder desviar la atención, para de alguna manera crear un ambiente que no sea el propicio ni el mejor, precisamente para que la gente esté más interesada en que a lo mejor si es o no es, no va a inaugurar, si va a inaugurar. Esto que están haciendo no es la primera vez, Vicente, tú lo sabes perfectamente, este el doctor Ángel Valderas lo sabe perfectamente y toda la audiencia, todos los que están conectados lo sabemos perfectamente, que no es la primera vez que han estado haciendo este tipo de cosas. Ganas tienen, pero aquí lo que acabamos de ver y lo que tenemos en pantalla es que en tiempo y forma se logró finalmente inaugurar el aeropuerto. No han dicho, no te has dado cuenta en redes sociales, a lo mejor ya dijeron que también está la torre Ladeada o que hay algún, algún cerro por ahí que esté. Mira, fíjate que en este preciso momento estaba en contacto con una persona por mensaje que está en el aeropuerto de la Ciudad de México y precisamente me estaba diciendo fuera del tema político que hay algunos retrasos, pero les están dando el motivo y la razón de los retrasos de algunos vuelos, no de todos, de vuelos nacionales y es por asuntos internos del aeropuerto. Ahí no, no, no tiene nada que ver esto, no? Y precisamente algo de lo que estábamos comentando, nada más falta que quieran achacar esos retrasos por la inauguración del aeropuerto internacional de Cancún. O sea, lo que acabas de decir es una realidad para el AIFA, lo que viene siendo la torre de control que tiene la forma de un macahüil, porque ellos ni, ni saben qué es eso. Este no está de Ladeada. Ahí está en perfectas condiciones. Hablaban de un cerro que iba a estorbar para las operaciones aéreas y mira que el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ser sinceros, Vicente y a toda la audiencia es un aeropuerto, no nada más turístico, es un aeropuerto industrial, es un aeropuerto comercial para mover mercancías, no nada más es la parte turística, la parte del pasaje, lo que debemos de fijarnos, los espacios que tiene precisamente para guardar mercancías, la parte, la parte, esa parte es inmensa, esa parte es muy grande. Aparte, tiene de las pistas más largas y mejor proyectadas a nivel América Latina para poder tener distintas operaciones aéreas. Entonces, pues bueno, andan desesperados, no les salió, ya se está inaugurando, ya se inauguró el aeropuerto en Cancún y vamos a ver cómo van a empezar a llegar vuelos, empiezan las operaciones aéreas, empiezan los vuelos internacionales próximamente y todo esto casi casi a la par y de la mano con los tramos que se van a ir inaugurando de forma gradual de lo que ya sabemos que es el Tren Maya. El Tren Maya se viene la máxima capacidad en la refinería de Dos Bocas, los 10 meses más largos están por venir para la oposición, querido doctor Ángel Valdera Azpoga y por cierto, sí, ya comenzaron con noticias sobre el aeropuerto de Tulum que dice que se gotea, qué vergüenza para la prensa y los invitados nacionales e internacionales, no es broma, y no estoy exagerando, mi querido doctor Ángel Valdera Azpoga, tus reflexiones, tus comentarios para cerrar. Pues para cerrar, Vicente, habría que decirles que nos expliquen estos criticones cómo les fue con la inauguración de los aeropuertos que ellos construyeron, porque en seis años de neoliberalismo fueron incapaces de construir una refinería, el PAN construyó una barda que nos costó 12 mil millones de pesos, no construyeron ningún tren y estamos hablando de 36 años Vicente. entonces que no nos vengan con eso porque entonces yo les preguntaría y el aeropuerto que ustedes construyeron comenzó a funcionar inmediatamente al 100% de manera impecable. La respuesta es no porque nunca construyeron ningún aeropuerto. Hicieron un escándalo por el aeropuerto de Texcoco, pero tuvieron seis años, si tanto les interesaba construir ese aeropuerto, quitemos el primero. Bueno, tuvieron seis años el gobierno de Enrique Peña Nieto con sus cómplices del PAN para construir ese aeropuerto. No lo hicieron, dejaron tirado el tren rápido Toluca, Ciudad de México, Vicente, se gastaron el doble del presupuesto total y solamente fueron capaces de construir una tercera parte. Mira yo mejor que ellos deberían de mantener la boca cerrada porque venir a hacer ese tipo de críticas cuando uno dice, pero si ustedes ya los vimos en el poder. Aquí sí, yo siempre cito al grupo de pop rock español Café Quijano en una de sus canciones donde dice lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Ya los vimos en el poder, Vicente, ya los vimos, Julio, fueron incapaces de construir grandes obras de infraestructura. Así es que no nos vengan con cuentos de querer criticar. Ya está el AIFA, ahora está el aeropuerto de Tulum, dos aeropuertos en cinco años, el Tren Maya, longitud mil quinientos metros, ni en Alemania, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, tienen un tren de mil quinientos kilómetros de longitud. y una refinería construida a pesar de dos años de pandemia donde prácticamente el mundo se paralizó. Y ahí está el corredor logístico Coatzacoalcos Salina Cruz y ahí está incluso terminar las obras como la presa del baluarte en Sinaloa y como el tren rápido Toluca Ciudad de México, que el gobierno de la 4T lo va a terminar ante la incapacidad y la corrupción de los gobiernos del PR que lo único que eran buenos era para entregar la riqueza nacional a mineras canadienses, y entonces el sector energético a transnacionales y bueno trajeron hasta la empresa española OHL a construir el autopista más cara de México que es el circuito mexiquense carísima para los que hemos circulado por ahí y este como si en México no hubiera constructoras. Entonces me parece verdaderamente ridículo, pero mira, ahora sí que el pez por su boca muere. Que digan este tipo de tonterías nos permite exhibirlos. A mí a todos los que se quejan esto que acabas de decir que yo no lo había leído de las goteas, yo les preguntaría y el aeropuerto que ustedes construyeron no se goteaba? Pues no, porque no construyeron ninguno. Así de sencillo. Así es, doctor. Por cierto, danos tus redes sociales para ir cerrando, doctor. Ángel Valderas, Vicente, me siguen en YouTube, en X y en Facebook. Ángel Valderas, así las tres redes lo mismo y tiene su espacio.